¿Qué es lo que nos dio la iniciativa para empezar a trabajar con la lana? Bueno, nosotros empezamos hace un año atrás con jóvenes emprendedores rurales en realidad, que fue lo que nos dio la iniciativa para empezar a trabajar con la lana. Hicimos una capacitación con ProLana y con lo que es todo el hilado artesanal con teñido con productos naturales. La idea es armar un grupo de cambio rural con valor agregado. Que somos productores ovinos y aparte de ser productores ovinos tratamos de agregarle el valor a la lana con el tema de la hilandería. Nosotros con mi compañera con Valeria trabajamos martes y jueves. Nos pusimos un horario y días. Trabajamos martes y jueves ocho horas. Y en esas ocho horas producimos. Un día nos ponemos a lavar la lana, otro día a escardar, otro día a hilar, otro día a teñir. O sea, más o menos tenemos el trabajo organizado. Y nosotros hacemos todo el hilado y el teñido artesanal. Teñimos con todos productos naturales, con cebolla, calito, berenjena, con todo lo que sea ecológico. Hacemos un promedio de trabajando martes y jueves y por semana hacemos un kilo de lana, medio kilo de lana, depende del trabajo que hagamos. Primero se le pone alumbre para que la fibra de la lana se abra, después se lo pasa a la tintura y eso se pone a 70 grados. Y después ya se pasa a agua fría, se deja con agua fría reposar ahí y se pone con crema enjuaga y con un suavizante y ya está la tintura. Estamos tratando de que esto sea un emprendimiento, en realidad ya es un emprendimiento, pero fortalecernos para que sea nuestro medio de vida, que sea nuestro trabajo. Es un trabajo que uno lo puede hacer en su casa, los horarios los elegís vos, los colores, hacés los colores que vos quieras. Entonces la idea es que puedan hacer esto como un emprendimiento. Gracias. 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 Gracias.